El programa Knockout a las Drogas Más saludables del mundo Para sacar a los chiquillos de la droga Si hay algo que está claro es que Mi Tabaré Vásquez que ha practicado Ese deporte del boxeo Lo cual significa una cosa clarísima Cada golpe en el cerebro estimula el conocimiento Por lo tanto practicar el boxeo Como lo practicó él lo transformó en esa figura En esa inteligencia máxima Por lo tanto hay que golpear a nuestros niños Para que sean futuros Tabareces Vásquez Yo creo que acá hay gente que se empeña En no hablar bien De las cosas del gobierno y por extensión No hablar bien de Tabaré Vásquez Tabaré Vásquez no practicó el boxeo Tabaré Vásquez fue el mayor exponente Del boxeo mundial Tiembla, tiembla Un monzón en Argentina O el boxeador de acá como el que se llamaba El Dogomar Tiembla solamente de pensar En lo que fue Tabaré Vásquez que nunca practicó Fue un profesional del boxeo El que tiembla es Mohamed Ali por circunstancia Que no vamos a discutir acá Lo otro A mí me parece que usted Usted quién es Leslie Usted es el que hace los chistes mudos en búsqueda Usted es un operador político de la derecha No me da que trabajo para búsqueda ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le pasó ahora? Pensar y hablar de Tabaré Vásquez Sin mencionar sus títulos Sin mencionar Usted se piensa que eso es una banda presidencial Es un cinturón de campeón mundial De boxeo de peso completo Mediano, cuarto, un octavo Es lo más grande que tiene el boxeo mundial ¿Por qué no lo menciona? Porque usted es opositorio rosadito ¿Sabes lo que le voy a decir? Tabaré Vásquez fue la primera persona A mancomuniar todas las asociaciones mundiales de boxeo Que tuvieron que rendirse a sus pies y decirle Señor Tabaré Vásquez Usted, después de usted Cuando usted se cuelgue los guantes No hay más boxeo del mundo Tabaré Vásquez peleó en la luna Y sin casco Bueno, como vemos es muy difícil Ponerse de acuerdo Vamos a un corte y después seguimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!